En términos de energía, nuestro país tiene y va a tener una oportunidad enorme con el litio, con vaca muerta, con el gasoducto y en ese sentido entendemos clave también la apuesta a energías renovables. En nuestro país tenemos una oportunidad para no tan solo dejar de consumir internamente el gas sino también de exportar. Desde el Congreso vamos a priorizar un Estado que sea eficiente un Estado que sepa invertir y que pueda proyectarse al mundo que pueda intervincularse, que pueda tener esa generación de oportunidades que necesita la Argentina para dejar el retraso, el ocaso en el cual nos estamos sometiendo en los últimos años y poder salir adelante. Por eso vamos a acompañar leyes que incentiven la producción que incentiven las energías renovables, que incentiven la sustentabilidad y por sobre todas las cosas, coordinando con la pregunta del medio ambiente que tenga esa agenda medioambiental clave para nuestra provincia, para nuestro país, para el saneamiento de todos esos espacios que hoy son basurales y que son oportunidades en nuestra provincia y en nuestro país. Por eso me comprometo a trabajar en energías renovables y en una política de desarrollo sostenible, sustentable y de planificación a mediano y largo plazo. Tenemos un problema grave de energía, sobre todo en Tucumán, que creo que es la provincia que más padece esta cuestión. Hay que revisar las empresas, hay que revisar los contratos, hay que establecer una política seria en materia energética. Además hay que invertir en investigación para buscar energía renovable. Tucumán lamentablemente tiene esta cuestión de... Cada verano nos quedamos sin energía por el uso de aires acondicionados, que es lógico, porque estamos en una provincia donde el clima es muy alto, la temperatura es muy alta. Pero esta cuestión no puede perjudicar el sistema de distribución de energía, de ninguna manera. La empresa prestataria de servicios tiene que tener las previsiones suficientes para poder garantizar la energía a todos ciudadanos y en todo el tiempo del año. Tenemos que terminar con la herencia menemista de las privatizaciones que nos han dejado servicios pésimos, tarifas altas y un gran negocio para pocos. Planteamos que hay que anular el contrato con empresas como Gasnor o Edet, estatizarlas y ponerlas bajo funcionamiento de los trabajadores, los usuarios y técnicos, en el camino de poner en pie una empresa que integre el sistema energético nacional para poder hacer una transición energética sustentable y amigable con el ambiente. La energía es fundamental para el desarrollo. Ninguna empresa invierte en algún lugar o en alguna región donde no tenga garantizada su energía. También el valor de la energía es un valor importante. Por eso resaltamos las políticas que el peronismo viene llevando adelante en este sentido. La recuperación de YPF, por ejemplo, que nos permite que Vaca Muerta sea un activo de todo el Estado Nacional. La construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que ha permitido y va a permitir la exportación de gas licuado. También la retroversión del gasoducto que nos va a permitir llevar este gas al norte argentino. Seguir trabajando en el gasoducto del NEA para que el NEA también pueda usar el gas licuado como energía. Definitivamente, otro capítulo es el capítulo de las energías renovables. Tenemos que trabajar en la energía fotovoltaica. Tenemos que seguir generando presas hidroeléctricas. Tenemos que generar energía limpia. Este mundo que estamos contaminando también requiere de políticas que lo ayuden a no contaminar tanto. La energía también es un tema pendiente en la Argentina. Desde que privatizaron la empresa estatal agua y energía, ya han dado en concesión a lo largo y ancho del país a empresas privadas que poco han invertido en materia energética en la República Argentina. ¿Y eso dónde se lo ve? Se lo ve cuando nuestra producción de las distintas provincias necesita la energía muchas veces falta. Pero sobre todo, en los últimos veranos, millones de argentinos sufren los cortes de luz. Es hora de recuperar las empresas para el Estado, hacerlas eficientes, pero sobre todo, realizar las inversiones para que de una vez por todas, en esta Argentina de grande riqueza, la energía no sea un lujo, sino que sea una cuestión que llegue no solo a los 47 millones de argentinos, sino a toda nuestra industria que necesita de ella para producir mucho más de lo que produce ahora.